Luces, cámara y pop-up Los fans de Nintendo no dejan de sorprendernos, saben como dejarnos con la boca bien abierta Un super fan de la saga de The Legend of Zelda ha personalizado su Nintendo Switch con motivos de Breath of the Wild Os mola verdad, es un mod muy currado en el que seguro ha invertido un montón de horas No le falta detalle, pues ya sabéis, como Nintendo no sacará esta versión a la venta Tan solo os queda arriesgaros y modificar vuestras consolas Nintendo, queremos una edición especial así, toma nota A algún coleccionista obseso le sobra el dinero 5 disquetes originales de The Doom 2 se vendieron hace poco en Ebay por 3.150 eurazos Calderilla para nuestros bolsillos, oiga John Romero, uno de los programadores del juego, los puso a la venta en la plataforma digital Romero promete que los disquetes funcionan perfectamente Y eso que tienen 23 años a sus espaldas Pues sí que los ha cuidado bien, la verdad Ya puedes correr como Sonic, a la velocidad de un erizo No, mejor a la velocidad de Sonic Sega comercializará estas zapatillas supersónicas para celebrar el 26 aniversario de su mascota La compañía no es la primera vez que crea unas zapatillas tan originales, ya lo hizo con Dreamcast y Mega Drive Nintendo también se atreve con la moda y Freaker Snicks ha diseñado un modelo Air Jordan 4 inspiradas en Super Nintendo, el cerebro de la bestia Solo se fabrican 10 pares y costarán la friolera cifra de 950 euros ¿Cómo te quedas, cocodrilo? Estamos de Pokémon hasta la coronilla, pero estos bichejos nos han robado el corazón El artista e ilustrador Nit Woodley ha realizado un experimento a través de Reddit Pidió a la gente que le propusiese nombres de Pokémon para dibujar su versión La peculiar Pokédez de este artista ha dejado trabajos tan curiosos y creativos como estos Son una auténtica pasada ¿Qué os parecen? ¿Redibujaríais algún Pokémon? Si te vas a casar, eres la novia y quieres darle un toque súper especial a la ceremonia Estate atenta a este ramo que es puro, puro love Está inspirado en el ramo que la princesa Pete lleva en el trailer de Super Mario Odyssey Cuidado, no te muerdan las flores piraña Ya sabes que son un poco traviesas Si te gusta el vídeo, recuerda darle al like, comparte y como no, suscríbete al Reino.net